Una casa tan importante, tan prestigiosa, haya decidido ponerle mi nombre a una guitarra. Es una de las cosas que le da sentido a mi vida, porque tiene que ver completamente conmigo. Yo soy guitarrista y hay una guitarra que tiene mi nombre. Bueno, no sé, no puedo ser más feliz. La relación que establecemos con el instrumento es personal, es de amor, es una relación de amor. No es solo un trozo de madera, tiene vida y tiene toda la vida que le ha dado el guitarrero y más la que le podamos dar nosotros, los guitarristas. Es una mezcla de todo lo que busco en la guitarra, que sea cómoda, que no me lo ponga muy difícil, para sacarle el sonido que me gusta. La guitarra que necesito tiene que tener los buenos armónicos, los justos, para poder crear ese globo sonoro donde se van moviendo las melodías y se van creando también texturas y energías que hacen que la gente conecte con el sonido, conecte contigo, conecte con lo que le cuentas y conecte con la música y con el flamenco, con el espíritu flamenco, que al fin y al cabo también siempre es un poco el que me guía, aunque me guste probar con muchas texturas y conversar con muchos estilos de música diferentes. Esta guitarra se puede encargar tanto en Ciprés como en Palo Santo. La de Ciprés te puede dar una sensibilidad a lo mejor más tradicional del flamenco tradicional, a lo mejor de tocar por soleá, por bulería por medio, buscar ese tipo de sonoridades y de sensación energética y anímica. La de Palo Santo te da esa sonoridad más grave, más envolvente, que te puede transportar a otros lugares musicales más fácilmente que la de Ciprés. Un toque para baile, necesitas manos agudos, para tocar para bailar, quizás mejor el Ciprés, pero siempre digamos que hay esa diferenciación, baile y cante de Ciprés, toque solista, Palo Santo. Pero puedes tocar para bailar con Palo Santo y puedes dar un concierto maravilloso con Ciprés, porque yo lo he hecho y me lo paso muy bien y ha sonado maravillosamente.